La Unidad para las Víctimas busca crear todo un marco de garantías para blindar las 16 curules de paz que nacieron del acto legislativo y que permitirán la representación política de las víctimas del conflicto armado en el Congreso de la República. Pues lo que estamos haciendo es blindando todo el proceso, queremos blindarlo desde el acto legislativo hasta cada una de las resoluciones que tienen que sacar, tanto la Registraduría como nosotros, Comunidad para las Víctimas, para que de verdad se inscriban las personas que están debidamente registradas en el Registro Único de Víctimas. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha hecho todo el proceso de solicitud, hemos estado haciendo el proceso de acompañamiento y también venimos haciendo un proceso pedagógico que arrancamos con las mesas municipales, las departamentales, a través de un Facebook Live. El proceso cuenta con observación de diferentes entes de control, Procuraduría General de la Nación, Contraloría, Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. Además, buscan el apoyo de la observación internacional. Lo que buscamos es, aparte de las instituciones que tenemos en Colombia, también el acompañamiento por parte de la MAPOEA para todo el proceso de elecciones. Hay elecciones de Cámara, hay elecciones de Senado, pero también van a estar las elecciones de estas 16 circunscripciones especiales que van a estar en estas 16 subregiones. Para el caso de Córdoba, se trata de la circunscripción 14 que involucra a los municipios de Puerto Libertador, San José de Uré, Valencia, Tierra Alta y Montelíbano. El acto legislativo de las crueles de las víctimas establece que se elegirá por voto a un representante a la Cámara por cada una de las circunscripciones especiales. Gracias. Gracias.